Tengo una duda, a ver si vosotros podéis ayudarme. ¿Vosotros sabéis por qué si pienso en el Aladín de Mega Drive me viene olor a hamburguesa del McDonald's? De esas de un euro, ese olorcillo. ¿Sabes con qué me pasa también? Con Kingdom Hearts. No me huela McDonald's, no, solo faltaría. Pero si pienso en algún momento del juego, como las peleas en el mundo de Hércules, la banda sonora no me suena así. Me suena así. Soy Rubén Márquez y en este vídeo de 3D Juegos vamos a hablar de la gran mentira de la nostalgia. De cómo nuestro cerebro nos engaña a todas horas sin que nos demos cuenta, también cuando estamos jugando. La nostalgia. Esa sensación que nos traslada a momentos mejores y más felices. Lo que veíamos en la tele de pequeños, lo que hacíamos al salir del cole, lo que jugábamos con nuestros amigos. Pero no es algo que solo nos afecta a nivel personal, ojo. En realidad también es una forma bastante loca de establecer vínculos sociales de la nada más absoluta. Si alguno de vosotros vivió la época de Mighty Max y recuerda sus juguetes, sus dibujos animados o incluso sus videojuegos, ahora mismo sentirá una conexión con mí. La nostalgia es capaz de unir personas aunque no nos hayamos visto cara a cara jamás en la vida. Sin embargo, superado este subidón de recuerdos y el brillo en los ojos que ahora tenéis muchos de vosotros, tengo algo que deciros. Con la nostalgia no es oro todo lo que reluce. Y no solo porque igual te estás olvidando de todo lo chungo que también tenía aquella época aparentemente más feliz. Que no era poco. También porque centrarnos demasiado en el pasado nos impide disfrutar del presente. Tranquilos, que no vamos a ponernos en plan filosófico. Pero especialmente cuando hablamos de juegos, consolas o formas de disfrutar de este medio, es bastante común que caigamos en aquello de todo tiempo pasado fue mejor. Pues no, oye, pues no fue mejor. Sin ir más lejos, ¿te acuerdas de lo que te expliqué en el vídeo del Rey León? Que era muy difícil y no lo era tanto. Que al final era encontrar un trozo de cascada que los troncos caían perfectos para ir saltando de uno a otro. Y que tampoco había que rugir a tantos monos. Y lo del equivalente a 112 euros. ¿Cuántas veces te ha engañado la nostálgica? ¿Eh? Que no es que yo esté agresivo, que yo también he estado ahí. Y de hecho, lo más lógico es refugiarse en el pasado. ¿Tú has visto lo que hay ahí fuera? ¿Cómo no vas a estar nostálgico? ¿Qué prefieres? ¿El mundo que se está yendo al carajo? ¿O acordarte de cuando ibas al McDonald's con tus padres después de salir del cine de ver a la vida? Ah, ahí te pillé. La nostalgia rompe con todo lo malo que puedas rodearte ahora mismo para trasladarte a recuerdos mejores. No necesariamente momentos mejores. Pero sí a lo que tu cerebro, por alguna extraña razón, quiso guardar con un cariño especial. Ahora ya sabes por qué no puedes evitar pinchar en un artículo o vídeo cada vez que te decimos los mejores juegos de los 90. El tema es que la nostalgia, pese a ser algo más complejo de lo que podríamos llegar a imaginar, en realidad es una técnica de ventas excelente. Si a día de hoy te sientes asediado por los recuerdos, tampoco desesperes. Es un riesgo totalmente calculado. El mundo del marketing conoce el poder de la nostalgia y por eso constantemente están mirando hacia atrás. Series con temáticas ochenteras, modas que creíamos enterradas mirando hacia abajo, películas de nuestra infancia que vuelven en forma de remakes o nuevas entregas, o lo que sea que esté haciendo Disney con Hércules. ¿Cuántos remakes de videojuegos llevamos este año? ¿Catorce? ¿Cómo que catorce? En la industria del videojuego, de marketing entienden un poquito. De ahí que vengamos de una época en la que se gastaban más en promocionar sus juegos nuevos que en el mero hecho de desarrollarlos. Por eso, en un punto en el que tanto el precio de hacer juegos como el coste de promocionarlos ha crecido de forma alarmante, saben que la nostalgia se vende sola. Pero digo yo que esto tiene que salir de algún sitio, ¿no? Que en algún momento alguien debió decir... Este rebustillo que tengo yo ahora... Esto es nostalgia. Pues sí, más o menos así fue. La diferencia es que cuando se empezó a darle nombre a esa sensación, cuando alguien decidió llamarlo nostalgia... Bueno, digamos que la situación era bastante diferente a como lo vemos ahora. De hecho, hace no tantos años, si sentías un mínimo atisbo de nostalgia, probablemente acababas apaleado y ridiculizado, con sanguijuelas por todo el cuerpo, o incluso enterrado vivo. ¡Ah! Los viejos tiempos. Pero no corramos tanto, vamos pasito a pasito, porque la historia tiene más miga de la que pare. El término nostalgia se lo debemos al médico suizo Johans Hoffer, que lo acuñó en 1688 para darle nombre a un problema que estaba ocurriendo en el frente. A diferencia del concepto que tenemos hoy en día del término, más relacionado con el cariño y que se te quede cara de bobo recordando unos juguetes, en realidad naces de una mezcla de griego bastante curiosa. Nostos, de regreso, y Algos, de dolor. Lo que por estos lares se conocía como el mal del corazón cuando alguien dejaba su patria, entre los soldados suizos parecía despertarse de una forma especial cada vez que escuchaban algo que les recordaba su caso. Se dice que, si en su caso era distinto, era básicamente porque los suizos de aquella época vivían mejor que cualquier otra persona. Así que salir de su tierra y ver cómo era el mundo lejos de sus caramelos y su chocolate, les hacía querer volver con más fuerza que al resto. El caso es que cualquier cosa podía llegar a despertar ese sentimiento. Los cencerros de las vacas, algunas comidas, una canción tocada por algún compañero entre tiroteo y tiroteo, el curejein, una canción típica de sus pastores, incluso llegó a ser prohibida en el frente. La razón era que, en el momento en el que aquella pobre gente sentía un golpe de nostalgia, se cerraban en banda asediados por la tristeza y la añoranza de su hogar. Les provocaba pérdida de apetito, indigestión, insomnio y, si la cosa se complicaba en exceso, incluso llegaban al suicidio. Un momento, un momento. ¿Me estás diciendo que aquella gente veía pasar una vaca y de repente le entraban ganas de suicidarse? Bueno, ahí hay que leer entre líneas, claro. Hablamos de soldados en una guerra que han dejado su casa siendo unos críos, que están sufriendo malnutrición, que sobreviven entre un foco de enfermedades provocadas por vete tú a saber qué y, entre todo lo jodido que debía ser estar en medio de una contienda, pues también tenían nostalgia. Y claro, ¿se cree alguien que en aquella situación de jugarse la vida en las peores condiciones posibles te iban a tratar con empatía y cariño? Pues no. La nostalgia terminó catalogada como enfermedad y, para intentar frenarla, ejércitos como el americano ridiculizaba e insultaba a sus nostálgicos por no ser suficientemente hombres. El ruso amenazaba a sus soldados con enterrarlos vivos y se ponían tiernitos pensando en su casa y, entre el resto de remedios, había locuras como llenarlos de sanguijuelas para que les quitasen aquel mal de la sangre, pulgas de estómago y, bueno, en el mejor de los casos, si te tocaba la lotería militar, te dejaban volver a casa. El tema es que, para estos últimos, al volver o se encontraban con que su país ya no era lo mismo por culpa de la guerra, o descubrían que el recuerdo que tenían de aquellos tiempos mejores era bastante más idílico de lo que la realidad era capaz de ofrecer. Precisamente por eso muchas veces tenemos problemas con rejugar juegos que creíamos increíbles, porque los mejores gráficos y la mejor jugabilidad que hemos vivido casi siempre están solo en nuestra cabeza. Por eso, tal y como recordaba en el vídeo del mítico Brothers in Arms, hay puertas del pasado que es mejor dejar cerradas. Aunque la idea de la nostalgia como enfermedad nos acompañó durante muchos años, poco a poco la psicología empezó a ver el proceso como algo no necesariamente malo. ¿Recordáis el momento clave de Ratatouille en el que el crítico Antón Ego se teletransporta al pasado en una explosión de nostalgia al probar el plato que le acaba de preparar la rata más limpia de París? Pues en Pixar no son tan listos como creéis. La idea no es suya, sino del escritor Marcel Proff. Tras experimentarlo en sus propias carnes, en su novela de 1913, En busca del tiempo perdido, explicaba cómo el sabor de una magdalena recién hecha la había teletransportado a un recuerdo de su infancia que se convirtió en una mezcla de añoranza y felicidad tan increíble como sorprendentemente vívida. Con aquello, la magdalena de Proff se convirtió en un recurso literario utilizado hasta la saciedad. La forma más fácil de explicar ese viaje al pasado provocado por un olor, un sabor o un objeto. ¿Veis a dónde quería yo llegar? La psicología de la época empezó a entender que no había una relación directa entre las enfermedades de aquellos soldados y la nostalgia. Simplemente eran dos cosas que se habían manifestado a la vez. De hecho, aquel sentimiento no necesariamente debía traducirse en tristeza. A la gente le hacía feliz recordar viejas costumbres, probar comidas de su infancia o compartir vivencias con otras personas. Descubrieron que la gente estaba más dispuesta a invertir tiempo y dinero en esas viejas costumbres que en otras nuevas. Todo lo que le trasladase a su infancia les ponía de buen humor y bajaba su defensa. Y la socialización resultante de compartir recuerdos generaban una felicidad por el simple hecho de acercarse a ese hueco en su memoria. Pero ¿cómo es posible que acordarte de unos dibujos animados te haga sentir tan bien? Toca hacerle un hueco en nuestra historia a nuestra amiga la dopamina. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, ya! Dopamina. ¿De dónde ha salido usted? De tu cerebro. Cada vez que algo te gusta mucho, tu actividad cerebral segrega una serie de componentes químicos que te hacen sentir bien. Y por lo general, lo hacen más cuando eres pequeño, como cuando te gustaban los dinosaurios. Lo de cómo la dopamina resulta clave hasta joderte la vida haciéndote creer que un vicio nocivo resulta clave para tu supervivencia, mejor lo dejamos para otro día. Esos sentimientos tan fuertes provocados por la dopamina se terminan asociando a ciertos eventos y emociones y, cuando algo vuelve a despertarlos, el cerebro vuelve a establecer una relación liberándola de nuevo. Tal y como ocurría con los pinchos a la hora de crear peligros en los videojuegos, este también es uno de esos casos en los que aquello de asociar unos conceptos con otros es totalmente innato. Para nuestros antepasados, recordar el olor de un depredador o un alimento en mal estado era clave para su supervivencia. Así que, al sufrir un impacto emocional fuerte, ya fuese por el miedo a la muerte en el peor de los casos, o por ese cariño y amor despertado por algo que nos hacía sentir cómodos y a salvo, en especial durante nuestra infancia, el hipocampo asociaba ese olor con el recuerdo que se acababa de generar, creando una conexión a la que volver en el futuro si era necesario. El caso es que pasa con el olfato, pero también con otros sentidos menos evidentes, como el oído. De ahí que algo similar ocurra también con la música, que especialmente en esas etapas más tempranas como la niñez o la adolescencia, se queda grabada a fuego en tu cabeza y luego puede recordarte momentos clave incluso con el paso de los años. La razón por la que sigues escuchando los mismos grupos de tu adolescencia y toda la música nueva te parece una mierda, pues es por eso. Y porque la música de ahora es una mierda, tampoco nos vamos a engañar. La nostalgia nos hace creer que todo tiempo pasado fue mejor, cuando, en realidad, tal vez no sea un juicio del todo acertado. Puede servirnos como terapia para dejar atrás por un instante todo lo que te preocupa actualmente y además es un negocio cojonudo para sacarnos las perras. Por ese chute de dopamina que te hace asociar ideas con momentos clave en tu vida, a mí, Aladdín, me huele a McDonald's, Kingdom Hearts me suena a estopa y seguro que tú también tienes una relación aparentemente sin sentido grabada a fuego en tu cabeza. Muchas gracias por ver este vídeo.